La secretaria de Gobernación ha dicho textualmente lo siguiente, los mismos criterios, los mismísimos criterios con los que salió Florán Cáceres, tendría que salir Israel Vallarta, los mismísimos criterios. ¿Tomaría usted alguna acción al respecto para poder, en lo que corresponde al gobierno y sus facultades, que no se siga más años sin una sentencia y la diferenciación? Bueno, pues hace unos años la presión del gobierno francés por todos conocida y bueno, pues ese abuso fue difundido de manera muy fuerte por las dos televisoras predominantes de este país y bueno, ya no digo de los funcionarios en ese momento. Bueno, mi postura es de que debe de haber justicia, apego estricto a la ley, no aceptar presiones, influyentismos de nadie y se actúe de conformidad con la ley. No sé si haya una denuncia de esta persona en derechos humanos que tú tengas antecedentes, no, pero pues ellos pueden hacerlo y si nos presentan un escrito en esos términos, nosotros podemos solicitar al Poder Judicial que se actúe con legalidad y que haya justicia. ¿En ese sentido diría la misma ley de amnistía, presidente? Sí, la ley de amnistía es… Que lo han criticado precisamente diciendo que… La productora de ese montaje televisivo resulta que hoy trabaja en la presidencia de la República, presidente, se llama Azucena Pimentel, está documentado ello en un libro de Jorge Volpi, en otro libro de José Rebeles. Le atribuyen a ella haber sido la productora incluso antes de que entraran los policiales, pidió que se frenaran para el rescate y que mandaran a un corte televisivo, eso a petición del conductor Carlos Loreto. Y ella es la responsable de aprobar todos los mensajes del gobierno, todos los spots. ¿Cree conveniente, presidente, tener a una persona en su gobierno con ese antecedente? Sí, hay nada más que pedirle su opinión, escucharla a ella, para que no caigamos en lo mismo, de que con un juicio sumario, con una denuncia, se contene a alguien. Sí, pero a mí me han calumniado toda la vida en libros, pero hay que ver si es cierto o no. Pero no hay ningún problema, vamos a que explique ella su situación, démosle esa oportunidad. Todo el mundo tiene el derecho a la defensa. ¡Gracias!